Yo en este momento obviamente me invadió la emoción y pues claro, estoy en grave peligro, eso no se puede desconocer, o sea, el juego cambió, pero, 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 pero... Marta Isabel Bolaños está nominada, es la única galáctica en placa y los demás son los cuatro papillas, Karen, Alfredo, Melfi y Pantera. Marta parece que está siendo bastante afectada por esta noticia, pues no ha parado de hacer show y de llorar un poco en la casa, agradeciéndole a sus compañeros que hagan estrategia, lo cierto es que varios en redes sociales ya están comentando esta situación y dicen que pobrecita, que ella quiere ganarse sus 400 millones y que parece que el camino se le está cerrando hacia este dinero. Por otro lado, varios han manifestado que supuestamente Marta estaba pidiendo que cambiaran la prueba de salvación, que quería una prueba que le favoreciera a ella, que fuera de suerte para que ella pudiera ganarse esta prueba. Por ahora, varios internautas en redes sociales están quejándose de cómo ha sido el manejo de los votos, pues incluso tuvieron que llevar a un ex participante para que corroborara que todo esto está siendo verdad, supuestamente, aunque eso no garantiza nada, porque obviamente, pues Diana, al tener contrato con ellos, obviamente no va a salir a hablar mal del programa de reality. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Le creen a Marta o no? ¿Qué opinan ustedes de esta situación?